Me siento muy orgulloso de estar aquí, de formar parte de esta gran familia y espero venir muchas veces más y voy a luchar al máximo para que pueda ser así. ¿Una cuenta de público? Sí, es mejor jugar en casa, que la gente nos venga a ver, nos venga a animar y así tenemos su soporte. Yo creo que puedo aportar un poco con balón, un poco agresivo sin balón, pero yo creo que estamos muy bien complementados todo el equipo y somos una gran familia. Bueno, al final para mí siempre es un orgullo y un privilegio representar a mi país y muy contento y muy feliz de estar de vuelta. Sí, bueno, el nivel ya lo hemos mostrado en las últimas dos competiciones que hemos jugado, las hemos ganado, como la National League y la Eurocopa, y bueno, a afrontar una semana buena con ilusión y con ganas de ganar. Sí, al final representamos a nuestro país y que estén con nosotros en estos dos partidos es una locura, con muchas ganas. Muy ilusionado, siempre es un orgullo volver, ¿no? Y sí, como tú dices, seguí uno más desde casa, ¿no? Esa cuando ganaron la Eurocopa y sí, bueno, muy contento y vamos a por ello. Sí, bueno, sabemos que son dos partidos difíciles, ¿no? Ya vimos, bueno, la anterior convocatoria yo no tuve, pero bueno, ves que el nivel está alto y nada, vamos a por ello. Sí, por supuesto, no te he dicho nada, pero es lo primero que quería decir, ¿no? Un mensaje a Rodri y un mensaje también a Dani, ¿no? En este caso ha sido todo, bueno, muy rápido y espero una pronta recuperación. Son dos titanes, como yo les digo, y nada, que les esperemos pronto.